¡Suscríbete! 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 la alcaldía y en la panampea llancarían para la extranjera y con ministra ambiente manta el sagal arza en el amante presidente congresó manta luz salgado china y amante hacha legisladores paikona javari nancó para caita y en aspancor y kikak llancar y manchura nancó para ellos ya para casa en raico maquinaria pizan es a mí mapas que caspita romita y lloglata a xochimushkan pichamushkan en el amante milán kakuna municipio de srital lima manta paikonapas chae man mechura pa kuchkanko en el amante uyuakuna tapas yiumi que el joklia para hapa muskawanyu chischa en el amante que el joklia uksumma sumak uchu y kuchichatapas apamuskha kai kuchichatan orjurushka wawinchi jae mi malaga en aspangwe soticharushka yukla chawan kai jae mi mkazga tion natalia malaga pa chae mi kuchichaka kousarun chai yukla man chai apteigo hapa tali achkaskan mito man tamana nya rikui chai mi paoigus paiko orju niko chai mi guasima apas paiko ayu niko yaquan chai mi warmi soticharun yukla chawan yukla para hapa muskata mi machu machu turutapas cha kinkunatas riki rumi pakirajamoska kai yukla pi kai tapas runa kunan orjuron kuña kaita kai analgesiko aling meriki kai nanaipak pungipak kai manta kai antibiótiko kai kiringman hichachkaniko sanoyachkanya kai mantak mereron ku veterinariukuna kuya kwaylo kuna posak toruta en alamantak pichak kuchitam kiringkunata alchachkanku kuya payaspa kainasasa chaku yukwila ku ikunapas kachkan viktor belaunde diazkan seko ya chai wasi kaipunta hermosa yaktapi anchapas alberge chaipi tukura pun ychapas chaipi chunka posakneo huwara makuna manawasin mangrita munaspan kai yukla kaskan manta chaipi punyo yukunku ya chai wasi ukupi cha pasu wakin ayyukunawan kuska chaipin kai kunku chaske ikuspwa mikunakunata hiniaka khunye naikunabu pachakunata kai wasi masekuna runa kuna hai wai kunku chaipin kankaku ichaka kai emergencia tuku kuna ngama pichkwara pinyaka chkanjiskinsa chungka sokta yukpinya chaipasun huwila ku ikunata manam kunkhaita ati chwanchu evanghelina chamorro liahtamasin chikta paimi waihuk pachau pingmanta lyuptir parimu mitu pachau pingmanta kulu kuna pachau pingmanta alinsun huyok huwarmikas janta rexe ika chwanchi asu ikusun tumpa chanta rexe ikusun kai alinsun huyok huwarmita kai yukulaparaja apamorja evanghelina chamorro paita asuanja manam kaija peru suyulapichurikukun asuanja kaija muyoriramun hiu mundon tintañan chaina llamantaj paillachumanas lyuklaonja apachikamusa taitakuchan armando riberatapas lyuklaja apamusjas uman pataraj chakin pataraj nyugakuya ineita chae chini taita dius lamangui kausas jaimanta jina llamantaj mamako chae chakus kausas jaimanta paiga anchapas nanasja anchapas sazachacoibim kachkan guauhinche armandum kai hospital jampi navasi maria ausiladora pe altata joram opting kai nampata kusiko ininta chae chimun armando ribera ina llamantaj evanghelina chakichatas lyukla para imantapas apan kawampi pachayanguan se jiparunco kai lyukla para apamotin se asuan wabangunaja kaskha colegio peyachay wasipi lyukla para si ayikurpamusja huasingman kuchingman si jarachkazja kai asintamiento humano musuk navarra nesham chaay si lyukla para el liu kuching tinta chaquita apamusja huauli khan warmikita ayipaayayaparangikichon riki maki iwaangmi ayipaayayaparangani maki imantam kichumwaan lyukla kuchingman mi harajkara khaneko kongkaitam lyukla chaayarpamu nyukatak apayikamuan pusak chunka kwaadratam uraimu warmi itako kilometrutam uman patarak chaquim patarak apamusja ora ora ikama manyakuntak miyana pakuita kai sikolojiyan esganta nyukha khawas khayi marikus khayi minak hukumangmikachkan warmi doktor kuna khanewaangmi alien minispa chenayamantami ministra saludmanta patricia garcia watukaiikon evangelina chamarruma jenazpangmi paypaskuyakuininta chaayachin alien jampikunatan husaikiku alien yanayikipak amalya kikunchu doktor kunaan sumahta jampi zunki nanaknikipagmi jampita churashka zunkiña amalya kikunchu alien mikanki paymi anchapas nanayon yaki wankachkan jenazpang mirimarin joklam apayikamuang uman patarak chakin patarak rumirumipa chaupinta kaspikas pipa chaupinta nispa o kilomitrutas apamus hallohya pipas maipas kuya nikita yanapayitacho chaayachinita munachikanki jenazpangia jayayikuakse jayayikuakse huyari ikonku liu mañakuininta liakta ronakunabapikunan sasachakuipi tarikuchkan ichapasni ikonkai emergencia liu peruso yonchispeja puririchkan kai aujinakuin kaskan kuengkas mana alien kihini chaskakaskan manta chaita uyari ruzun rima ininta todos los gobiernos todos los gobiernos tienen alguna responsabilidad pero tambien mana alitacho jatiparjanchich kaina sasachakuikunata manaya atiita yachachuancho jayikapikaina fenómeno del niño chayamunanta kaina nyaparawa kostapim kaina nyaparaja kachka amaya kekoicho chakai keha kankham nispam rimarikun presidente pedro pablo kuchinsik kiahtaruna chaita mañakupti kina yatahmi nin nyohakaita nikichik jasilla kasunchik jaukaya ama asoyukosuncho mayukunaman chakihuampas netajkaruampas jaukaya kasunchik kaisasa chakoija tokunja gobiernon toko iniraj yanapako ikonata nyanyi chachichka lluvias costeras en centro emana zuntah emana zuntah taita chataña mañaku zunchik rimah mayum wicharirparin jinaspa tunirparichin solidaridad sutihoch chakata san juan del urigancho yachtapi chai chakam tupachir jakai yachtata agostinuang waijum yakum chai chakapa sapinta waiyayar parichin hasta wain yatana pa jawaiko zunkai informita yogla pa para pa mayu pa kalpanga supa sopa emikasca kai chakapa suten emikasca musok solidaridad camuskan kai altura chunka janchisniog malecon checan escampe distrito san juan del uriganchoang y na yamantaj agostinuang jaynipunchoam alcalde jayaramuangus san agostinuang yana pohaiko kai chakam uichigipa niakachkan nispa chai pagtagme diskunniktakuita atirak lineas transmision nispa y manatagme niohaiko monarjani gohtacho yachtaronata sasasayemen chureita kai chakam uichigarpan kaila uchimpa wakla uchimpa mirunakuna jawachkarja kaila uchigarpan kaila uchimpa wakla uchimpa kaila uchimpa cakla kailajml kaila uchimpa nispa kaila uchimpa pagtagme kaila uchimpa Germana uchimpa kaila chega kaila uchimpa kaila ucimpa kaila uchimpa yachtas radio.. vende talIfigịch kailaj lewari uchimpa Chosica, y chapas, achcanera, yocleaja, urma, yapun, kagliatan, fatarichkan, y quebradas, achca, huasi, kunata, en el papa, siñan, kunata, y asentamiento humano Nicolás de Piorola, sasa, chacuipi, taricuchkan. Huakin, hay yocunaja, y chapas, y huasi, kunata, sajera, pues, pa, ojulauman, richkanko, al chapaku, nampaj. Chay, yaicuinimpi, carapongo, yaicuinimpi, yaicuinimpi, yaicupas, achkanera, kahuntar, pa, rispa, chaipi, kay, musuk, autopista, central, chaipi, sasa, chacuipi, chura, yiku, chikan, y chapas, kay, peligro, kachikan, riki, umana, runakuna, kawa, iku, ucho, allinta, chaite, chimpi, iku, chikan, kumana, kaosaininta, kata, al chapakuspa. Chaipi, un, oku, wainasipas, anchata, chaipi, mikupachinko, riki, urmar, paspa, chaipi, okuriminta, jati, pa, iku, chenangachikan, kumana, kukunapas, liak, ilaki, pichoraz, piñekachikan, chish, tawa, chunka, tawa, yukpina. Nyukantik, alin, nchikpa, wilyako, yukuna. Congreso de la Repubblica, mkaiako, achkanchik, hukliakan, nchikpa, Congreso, liankainen, umantzah, luz, salgado, kina, jatah, liapayan, partidukunapa, kongresistan, kunam, gobernutati, ya napanghako, pa ikuna, mchainatanico. Gobierno Taziana Panjaku, Kailaki Kauzaipi, Tarik Kuskanchik Eraiko. Paikunam Chaya Ikunku, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, Okukama Chaybemkaita Yacha Ikunku. Kunan Kamaja, Sohtachun Kañas, Guanyokuna Kachkanko. Sohtachun Keiskaineo Waranja, Damnificado Kuna. Hinayataxi Atska, Wasikuna Tunyiipaj, Tunyi Ikunku. Uyari Ikuzonimatataj, Nirjako Kongresista Kuna. En este momento no hemos podido indicar a todos porque sabíamos que alguien. Frente a la emergencia, todos los peruanos... ...kai emergencia tarikuskanchispi liapallan perusuyuruna kuna ujkalpallia kananchis. Liapanchispi y achachkankis kai perusuyunchijan yaupajmi kana. Ichapas liapallan liaktaruna kuna kina liatax kai etika politika chai kunaja manan kan manchu. Primero está el Perú, primero. En este momento estamos llamando a los gremios empresariales... ...kunanjajajaya kuchkanchi y nukanchispas huakin gremio empresariales. Ichapas yanapakuan, kai maquinarias sinas papas motobombas huyakuta urgunapa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.